La mejor forma de estar bien informado de lo que acontece en Honduras y el mundo está a un solo clic y al alcance de tus sentidos. www.elreportero.hn Si deseas enterarte de tus artistas favoritos, buscas los deportes, el espectáculo, lo que sucede en tu comunidad y todo lo que necesitas saber, está aquí en elreportero.hn Encuéntranos en Facebook como elreportero.hn Oficial y en Twitter síguenos en elreportero.hn Contamos con una amplia plataforma en redes sociales. Entra ya a www.elreportero.hn, el nuevo concepto en periodismo digital.